Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia acelera la producción de armamento para su campaña en Ucrania. Para el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, es clave reponer el material. Y 15.000 las cifras en las bajas ucranianas durante abril, mientras el Kremlin tacha de inventar las cifras dadas por Washington de bajas rusas. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El ministro de Defensa de Rusia afirmó este martes que Rusia está tomando medidas para aumentar la producción de armas y poder cubrir las necesidades de las tropas que combaten en Ucrania. Las acciones de las tropas en el marco de la Operación Militar Especial dependen en gran medida de la reposición oportuna de las existencias del armamento. Reconoció durante una reunión con la cúpula militar rusa, ahora es necesario duplicar la producción de armas de alta precisión a la mayor brevedad posible. Además hizo una estimación de las bajas ucranianas. Pese a la ayuda militar sin precedente por parte de los países occidentales, el enemigo sufre pérdidas significativas. Solo el mes pasado perdieron más de 15.000 hombres, dijo Shoigu sin precisar el carácter de las bajas por parte de Ucrania en el mismo periodo. Añadió las tropas rusas, destruyeron 8 aviones, 227 drones, 430 tanques y otros vehículos blindados, 18 lanzaderas de proyectiles de bocas múltiples, 225 piezas de artillería y morteros. El titular de defensa no mencionó las bajas en las filas rusas de las que Moscú no informa desde septiembre del año pasado, cuando las cifró en 5.937 decesos. Según datos difundidos ayer por Estados Unidos, desde diciembre pasado las fuerzas rusas han sufrido 100.000 bajas, de las cuales 20.000 son decesos, mientras Cube prepara una contraofensiva que parece inminente. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. El ejército ucraniano dice que está inmerso en una lucha de posicionamiento durante los feroces combates en Bakhmut, en el este del país. El portavoz de la Agrupación Oriental de las Fuerzas Armadas de Ucrania dijo que la línea del frente está en un constante movimiento, que aunque han podido hacer retroceder a los efectivos rusos después de una serie de contraataques, algunas veces el enemigo también ha tenido éxito y agregó que a pesar de todos sus esfuerzos, Rusia aún no había podido capturar completamente Bakhmut. Y en Rusia, un tren de mercancía se descarriló este lunes tras la detonación de un artefacto explosivo improvisado, según el gobernador de la región de Bryansk, limítrofe con Ucrania. La autoridad ferroviaria rusa dijo que la locomotora del tren y siete vagones que transportaban productos derivados del petróleo y carga de construcción descarrilaron. No se reportaron víctimas en este incidente, que quedó registrado en un video compartido en redes sociales. Y Ucrania dice no tener conocimiento sobre una misión de paz liderada por el Vaticano. Bueno, este lunes una fuente cercana al gobierno de Volodymyr Zelensky aseguró a CNN que el presidente no había dado el consentimiento para que el Papa Francisco negociara en el nombre de su país. Este comentario surge luego de que el sumo pontífice dijera este domingo que el Vaticano es parte de una iniciativa para poner fin a la guerra, pero que aún no es pública. Y para hablar de los últimos acontecimientos en Ucrania, me acompaña ahora desde Atlanta Frida Guitis, colaboradora de CNN Español, columnista de The Washington Post. Muy buenas noches, Frida. Buenas noches, señora María. Bueno, todo parece apuntar a que la contraofensiva ucraniana es inminente, aunque se desconoce la fecha. Pero las últimas 72 horas parecen haber sido especialmente caóticas para Rusia, demostrando quizá su falta de preparación para esta contraofensiva de Kiev, especialmente tras el despido del viceministro de la defensa a cargo de la logística. Sin duda alguna, es casi que una guerra de nervios. Ucrania ha estado anunciando que ya se viene su contraofensiva. A lo mejor hasta ya comenzó, pero no sabemos exactamente en qué consiste esa contraofensiva. Tuvieron que esperar, se cree, deben esperar a que pase la temporada del barro, del lodo, que viene siempre después del invierno con tanta nieve en Ucrania. Y ha llovido muchísimo. Entonces, es una situación de la topografía. Es difícil para los tanques, pero sin duda se espera que venga esta contraofensiva. Y si recordarás, no hace mucho tiempo hablábamos de que Rusia iba a lanzar una ofensiva durante el invierno. Eso no ocurrió. Si ocurrió, obviamente fracasó. Y ahora, como mencionabas, acaban de cambiar al viceministro de defensa. Una señal obvia de que las cosas no les están yendo como esperaban. Así que la guerra esta continúa y todo indica que va a aumentar la tensión, va a aumentar la intensidad de los combates cuando realmente Ucrania desate estas nuevas municiones, estos nuevos tanques de guerra que les han estado llegando de Occidente. Ahora, Frida, otra muestra de ese caos que parece ser que tiene Rusia ahora mismo, que no, como decíamos, parece que no está totalmente preparada para esta contraofensiva, es la amenaza del grupo de mercenarios Wagner. El líder, el jefe de esos mercenarios, en las últimas horas ha asegurado que si sus efectivos no reciben más municiones desde Moscú, abandonarían Bakhmut, una ciudad en el este de Ucrania, que llevan semanas intentando conquistar. No es el mejor momento para realizar tampoco este tipo de críticas hacia Moscú y, sobre todo, pone de nuevo de relieve esa disparidad de opiniones que existe entre Moscú y el jefe de estos mercenarios. Es una situación verdaderamente impresionante de observar. Llevan desde el julio del año pasado tratando de tomarse a la ciudad de Bakhmut. Son 10 meses y no han logrado hacerlo. Entre tanto, Prigozín se la pasa con estas amenazas, estas quejas contra las fuerzas militares. Él es, como sabemos, él es el líder de un grupo mercenario que trabaja para ayudarle a los objetivos de Putin en sus campos de batalla, sea en Ucrania como en países de África y otros lugares, aún en Latinoamérica. Pero Prigozín va por su cuenta, va por su propio lado y a cada rato está haciendo comentarios que hacen ver mal a las fuerzas militares. Esto que oímos hoy es, lo hemos oído anteriormente, quejas de él de que no le están dando las municiones que necesita. Lo que no habíamos escuchado antes era esta amenaza de retirarse de Bakhmut, que sería una derrota terrible para Putin, que salgan de esta ciudad que han estado tratando de tomarse desde hace tanto tiempo. Es una ciudad, Bakhmut, que tiene un valor estratégico no muy alto, pero se ha vuelto una cuestión más simbólica que cualquier otra cosa. Y llevan ya todo este tiempo. Han perdido, Estados Unidos hoy dijo que creen que Rusia ha sufrido 100 mil bajas desde diciembre. La gran parte de eso en este territorio de Bakhmut. Y la gran parte son efectivos del grupo Wagner, que son sus soldados, digamos, y muchos de ellos los han sacado de las cárceles de Rusia, los han llevado al frente como carne de cañón sin ninguna preparación militar, con muy poco armamento y están muriendo. Es una carnicería en ese lugar y el objetivo militar no es muy importante. Frida, desde hace semanas se habla también de la posibilidad de que el presidente chino, Xi Jinping, hable con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. Zelensky ha hablado prácticamente con casi todos los líderes mundiales, pero no lo ha hecho con Xi. ¿Qué podríamos esperar de llegar a ver una reunión, que me imagino que va a ser telefónica, entre ambos mandatarios? Bueno, en realidad la reunión telefónica al fin sí ocurrió y fue una cuestión muy interesante. Ocurrió como tres días después de que un diplomático de China hizo unos comentarios que causaron gran revuelo y realmente furia dentro de Europa. El embajador chino a Francia le dio una entrevista en vivo a una cadena de televisión francesa y dijo que los ex países soviéticos no tienen legitimidad legal bajo el derecho internacional. O sea que todos estos países, incluyendo unos que son miembros de la Unión Europea, según este diplomático chino, no tienen legitimidad, no son países reales. Esas declaraciones causaron un gran revuelo en Europa y a raíz de eso, Xi por fin hizo esa llamada telefónica a Zelensky. Xi quiere que China se vea como el gran, el país maduro, el que está trayendo la paz, o al menos intentando traer la paz y acabar con esta guerra. Y a veces trata de presentarse como una fuerza neutral, imparcial en esta guerra, lo cual es incorrecto. China se ha alineado claramente con Rusia, a pesar de que dice que no tiene una posición oficial, pero no cabe la menor duda de que China es un aliado de Rusia en estas circunstancias. Pero a China le preocupa que sus relaciones con Europa se han deteriorado a causa de que China esté tan cercana a Rusia, que no han querido criticar la invasión ucraniana. En algún momento China puede estar en una posición para ayudar. A la hora de la verdad, Xi Jinping, el líder chino, probablemente es la única persona que tiene la capacidad de decirle la verdad a Vladimir Putin sin temer las repercusiones. Así que en algún momento si decide hacerlo, Xi Jinping podría influenciar a Putin. Y si en algún momento Putin decide que quiere acabar con esta guerra, pero le queda difícil hacerlo sin tener una situación tan difícil para Rusia, sin verse como una gran derrota, tal vez China le pueda ayudar a buscar la manera de salir de una manera en la que no se vea tan humillado. Muchas gracias por estar con nosotros. Frida Guitis, colaboradora de Cine Español y columnista de Washington Post. Muy buenas noches, Frida. Buenas noches. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Buenas noches. Gracias.